Buenas tardes, vamos a dar comienzo al acto. Rodría por favor si pueden, por móviles, ponernos en silencio. Bien, tal día como hoy, hace 88 años, se celebraban unas elecciones municipales en España y que no tenían aquellas elecciones municipales otra finalidad que ir normalizando la situación política después de siete años de dictadura. La dictadura de Primo y Rivera, posteriormente el último año dicta blanda, que se le llamó, y que se había proclamado aquella dictadura con el apoyo del monarca, de Alfonso XIII, para eludir que se tramitase en el Parlamento las responsabilidades por el desastre de la guerra de Marruecos, que en uno de sus episodios, la batalla de Anual, se había saldado por la pérdida en vidas humanas de 10.000 soldados españoles prácticamente en dos o tres días. Había una situación convulsa y se puede decir que la clase dirigente vivía en otro país distinto al que la clase trabajadora, los socialistas, los republicanos, pues aspiraban. Se convocan estas elecciones, ya digo, aunque eran unas elecciones municipales para concejales, porque no había candidatos alcaldes, era un proceso luego posterior, pero el resultado que se dio en aquellas votaciones de la victoria de la conjunción republicano-socialista fue abrumadora, a pesar de que había en la España de los caciques, en la España interiores, o que se llamaba ahora la España saqueada, pues en muchos pueblos, de sus pequeños pueblos, pues se había producido la presión de los caciques y no había habido candidaturas, con lo cual habían quedado proclamados directamente, pues la candidatura de, en fin, la única candidatura de la Unión Patriótica, en fin, en el mundo de estos partidos. Ese era un poco el contexto histórico. Una gran convulsión social, había habido también una huelga universitaria, que había acabado precisamente con Primo de Rivera, y había en la sociedad española muchas ansias de justicia social, de libertad, y de que España se incorporase a la modernidad. Confluyen en aquel proceso político, en aquellas candidaturas, un potente movimiento obrero, un republicanismo implantado en toda España, y la semilla de la institución libre de enseñanza, en ese momento ya había en la universidad, pues, dos generaciones que se habían formado en aquel espíritu de la institución libre de enseñanza, y una sociedad que quería justicia y un futuro mejor para sus hijos. En una España que vivía muy atrasada, era una situación donde había un 50% de alfabetismo, las escuelas no llegaban, y España había perdido todos los trenes de las revoluciones industriales, de la modernización, del laicismo, y con unas oligarquías miopes, y en mantener todos sus privilegios, con el soporte importantísimo y beligerante, antes, durante y después de la Iglesia Católica. La monarquía se convierte, pues, en una rémora, y una vez que se produce esa sustancia, no se saben los resultados, corre como la pólogra los resultados de estas elecciones, con esa mayoría republicano-socialista aplastante, el pueblo se echa a la calle, y se inicia de manera popular en muchos ayuntamientos, el primero en Eibar, el día 13 de abril, se proclama la repeseiza en las banderas republicanas. Alfonso XIII marcha al exilio, no de esa manera edulcorada que nos cuenta todos los años en ABC, no se fue de manera gustosa, se fue por Cartagena de noche, y al llegar al puerto de Cartagena, preguntó al almirante, que le daba novedades, si se había sublevado el ejército. Es decir, no se marchó en absoluto de buena vida. De manera que, el pueblo español, el 14 de abril, con la formación de un comité revolucionario que se constituye en gobierno, España se convierte el pueblo español en dueño de su destino. Y se inicia una apasionante historia, con luces y sombras, que trajo conquistas sociales, secularización de la sociedad, igualdad, educación para todos, cultura, la escolarización de los hijos, de los trabajadores, libertades, derechos para las mujeres, en definitiva, una modernización muy importante para el país. Con todos los defectos que la República tuvo, esa ilusión colectiva, en la que se venían a concretar los anhelos de la institución libre de enseñanza, en definitiva, un país culto, civilizado, a la cabeza, en cultura y en justicia social, aquello fue suficiente para que efectivamente, pues, se conjugase toda una serie de conspiraciones contra la República desde el primer día, pero la República estaba tan arraída en el pueblo español que hicieron falta una sublevación armada, un golpe de Estado, fuerzas regulares de tres países distintos que vinieron aquí a combatir con los militares, con Franco y 40 años de sangrienta, dictadura y exterminio para erradicar la semilla por los 14 años, en definitiva. Es esto lo que hoy conmemoramos, ese momento ilusionante, ese despertar cívico y ese proceso político al que dio lugar el 14 de abril de 1931. para hablar de lo que significó en una ciudad como Talavera, el 14 de abril de la República, juntamos hoy con Benito Díaz, a quien me complace presentar, aunque, en fin, es algo extraño, yo que no soy de Talavera, presente a Benito en su ciudad, pero volverá a la forma de participar en este acto de manera muy gustosa de hoy. El conocido, Benito Díaz, es doctor en Historia Contemporánea con la Universidad Complutense, es profesor de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera y es miembro también del colectivo Arrabás. Entre su bibliografía, más destacada, de la dictadura a la República, la vida diaria a Talavera de la Reina, de 1923, a 1936, la guerrilla antifranquista en Toledo, la Sierra contra Franco y su último libro, último quiero decir que antes del siguiente, del próximo, Mujeres y hombres de la Sierra, la guerrilla antifranquista en la Siberia extremeña y la Jara Toledano, 1939-1950. Ha sido asesor histórico en varios documentales sobre memoria histórica y desde el año 94 lo dirige la revista Cuaderna, revista de estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra. Persona comprometida vinculado a distintos diferentes elementos sociales y culturales de la ciudad de Talavera. Es un trabajador incansable en todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria republicana y la represión franquista, más de la guerrilla, y además es un amigo con el que es un placer siempre poder quedar, poder charlar de tantos y tantos asuntos que desde hace bastantes años compartimos y tenemos afinidad. Es un sabio del que siempre se aprende mucho, en particular de la guerrilla. Para mí fue un hallazgo cuando conocí a Benito Díaz hace ya unos cuantos años, pues encontrarme con alguien que sabía la vida y milagros de Severo Euron de la Paz. Pareció y no solamente de este personaje sino de otros muchos en los que ha trabajado. Sus investigaciones son tremendas, no solamente en archivos, en fuentes orales, zapateado todos los marcas, pueblos detrás de la huella de aquellos luchadores por la libertad y por la república en definitiva, como era el grupo guerrillero que dirigía nuestro amigo Reguilón. De manera que muchas gracias Benito por estar aquí esta tarde y cuando quiera pues vamos con la república. Vale, gracias Isabelo. Bueno, la verdad que hablar de la república a mí siempre me hace ilusión y más en una ciudad como esta, Talavera de la Reina que durante un poquito, un asunto de tiempo cortito pero se llamó también Talavera efectivamente Talavera del Tajo y hablar de la república Talavera que fue bueno, formaba parte de mi tesis doctoral de la restauración de la república que quise cortar en su momento en el año 36 por razones obvias pero que luego terminé ahí con dos compañeros más haciendo la guerra civil y luego no me efectivamente como bien ha dicho Isabelo no simplemente me quedé ahí sino que luego encima seguí hablando de estos perdedores, ¿no? De los perdedores a los que bueno, hay que ponerle cara darle nombre y evidentemente rescatarlo y ahí el tema de la memoria histórica es una cuestión fundamental como tal, ¿no? Bien, dentro de ese marco que ya ha explicado Isabelo pues bien, Talavera era una ciudad en aquellos momentos y yo voy a ir desgratando una serie de cuestiones y creo que vamos a llegar por lo menos a la conclusión que yo saco después de haber estudiado la segunda república en Talavera es que a la segunda república le debemos mucho de lo que Talavera es en la actualidad y no estoy exagerando yo creo que es fácil de llegar a esa conclusión una vez que recibe una serie de datos como tal Talavera es una ciudad más o menos pequeña 15.000 habitantes 15.200 cuando se va a proclamar la república la segunda república y en 1936 va a terminar con unos 16.500 entonces no era ni mucho menos la segunda ciudad de Castilla-La Mancha como ha sido durante mucho tiempo ¿Quiénes gobernaban aquí en Talavera? Bien, pues Talavera es una ciudad que se aproximaba mucho a lo que es La Mancha a lo que es Extremadura es una ciudad que está ahí perfectamente enmarcada en lo que es por lo menos a nivel de composición social o Andalucía era una ciudad que presentamos bastantes similitudes con ellos los jornaleros eran más del 50% de la población y esto de jornaleros ¿qué significa? porque significa mucho esto es como ahora pegar un salto e irte al tercer mundo y vamos a saber lo que son los jornaleros gente que cuando trabaja cobra cuando no trabaja para nada no hay ningún tipo de prestación bien, pues eso es lo que iba a decir sufría el 50% de la población Talavera las mujeres las mujeres son expulsadas de la historia yo voy a dar luego unas pequeñas pinceladas porque ya evidentemente una de las cuestiones básicas para mí bueno pues es el tema evidentemente la república nos va a traer el espacio público va a hacer de que las mujeres puedan salir de ese espacio privado de ese ángel del hogar en el que estaban metidas de asignar como tal y ese espacio público es clave para entender también por qué seguimos añorando determinados contenidos de la república las mujeres no aparecían han sido expulsadas de la historia hasta hace relativamente muy poquito tiempo yo siempre digo a mis alumnas que hasta 1978 las mujeres fueron consideradas en este país menores de edad menos en el pequeño periodo de la segunda república de 1931 a 1936 o la suerte que tuvieron aquellos que aguantaron hasta marzo de 1939 o este el 1 de abril famoso de la victoria no como tal aún cuando jornaleros eran el 50% de la población en Talavera alguien podría decir bueno de la composición política iban a barrer las izquierdas para nada para nada de hecho solo había hasta 1920 solo hubo un diputado socialista por eso cuando se producen las elecciones del 12 de abril del 31 fue una auténtica sorpresa que de los 20 diputados que diputados concejales que se elegían en Talavera dos son de la derecha derecha acción nacional o siempre diré acción popular que es como termina denominándose a partir de 1932 seis van a ser liberales bueno liberales independientes que venían a ser lo que eran los propietarios eran gente que además yo creo que de los seis cinco habían sido concejales en la corporación municipal de 1930 habían sido también perseguidos con la dictadura de la dictadura de Primo de Rivera por lo tanto en ese sentido tenían un compromiso también con el cambio político y nos vamos a encontrar con 12 12 de la conjunción republicano-socialista que en aquella ocasión tal vez un poco iba a decir excepcional pues dio la casualidad que la izquierda fue junta el resultado de la izquierda y junta siempre hay lecturas evidentemente yo cuando hago la historia no solo recordar el pasado sino también intentar analizarla para que no nos ocurra siempre nos siguen ocurriendo las cosas pero no debe de ser sorprendente la izquierda conjunción socialista-republicano republicano-socialista saca 12 dos de ellos de acción republicana partido de hazaña dos personas bastante interesantes uno va derivando hacia posiciones más conservadoras seis radical-socialista y cuatro socialistas como tal que representan las clases digamos estos cuatro socialistas las clases digamos manuales como tal es muy buena la procuración municipal que hay en Talavera iba a decir que mejor que la actual con poco diríamos en este sentido no hay que saber demasiado y las procuraciones municipales dicen mucho de la gente que evidentemente les votan dicen mucho y es importante también porque evidentemente vamos a ver cómo esta corporación va a dejar su impronta en lo que es la Talavera la Talavera actual todos tienen un buen nivel estamos hablando de médicos estamos hablando de licenciados en derecho estamos hablando de gente que bueno tiene hay un escritor incluso como tal Néstor López Parra y también las gente de la derecha también están muy bien formadas es decir que poco a un nivel extraordinario los 20 que formaban parte de aquella de aquel periodo que además fue como pasa casi toda España el cambio era necesario va a ser muy bien muy bien acogido no quiero decir tampoco mucho de cuestiones políticas porque si no no terminaría y lo que quiero es centrarme realmente en las realizaciones unas conseguidas y otras que se quedaron en puertas por el fatídico golpe de Estado pero se juntaron casi 4.000 personas en la plaza de Pan con la banda de música es decir fue perfectamente acogida en un polvorio la gente depositó muchísimas esperanzas en el periodo republicano y la verdad es que yo fui estudiando la historia tal vez ahora puedo decir desde 1870 1975 a lo que es incluso 1945 si hay un periodo realmente interesante un periodo que sobresale del resto en un objetivo algo excepcional que es precisamente este periodo estamos hablando de 5 años pero vamos a ver realmente muchos de los cambios que se van a ir produciendo yo voy a desvivir simplemente unos cuantos talavera cuando se produce en la república es una ciudad fea fea o digamos abandonada quizás sea más esa palabra con los famosos albañares porque no había un alcantarillado subterráneo a talavera lo he dicho muchas veces por menos hace bueno muchas veces hace ya años que no lo decía entre otras cosas porque no hablaba de talavera pero se la reconocía por el olor por los albañares malos en ese sentido aferas malas no había agua corriente las fábricas que había en pleno casco urbano vertían los residuos la cortiña el jabón los curtidos y además eso daba un olor vamos un olor como tal animales sueltos animales estabulados etcétera 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 como tal sin embargo nos vamos a encontrar que yo decía que era fea bueno tenía cosas bastante interesantes y todavía la sigue manteniendo de hecho ahora le han concedido a talavera el casco histórico ha sido declarado patrimonio histórico ¿no? ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta de que las murallas tienen un valor histórico y artístico? joder llevaban ahí un montón de años llevaban un montón de siglos la república el gobierno el gobierno republicano el gobierno provisional ya lo que hace bueno quizás fue en junio a lo mejor ya había dejado de ser gobierno provisional tras las elecciones lo que hace es declarar declarar monumento nacional las murallas de talavera las murallas casi todas de España pero por ende evidentemente las de talavera como tal y por primera vez nos vamos a encontrar con decisiones que adoptan los concejales talaveranos que es porque hasta ese momento yo me encontraba las murallas para qué servían las murallas talaverana servían realmente como cantera pensaba hoy y estos días de atrás cuántos sillares de murallas no habrá debajo de lo que es el pavimento del paseo de la estación continuamente se estaban derribando necesitaban pavimentar porque se formaban charcos había y bueno pues baches y demás rápidamente contrataban a gente apeaba las murallas las devolían y las servía para pavimentar como tal no la primera vez que vemos como realmente una corporación municipal sabe realmente lo que sirve o el sentir que tiene esas murallas en la corporación municipal republicana y vamos a ver como realmente en noviembre de 1932 se contrata a trabajadores y ya no es para apear para derribar sino es para restaurar esas murallas se consigue bueno esta expresión dos pájaros un tiro ¿no? porque por un lado ese mar endémico que siempre ha tenido Talavera que es el del paro pues va a disminuir evidentemente y lo que hacía por otro lado era conservar esa seña identidad de la ciudad que era realmente importante esto quiere decir que durante la república todo es para bien para el patrimonio no por una sencilla razón porque en 1929 un señor muy a cada un lado en el seño de una corporación evidentemente de la dictadura había comprado por 25.000 pesetas la plaza del reloj la torre mejor dicho la torre del reloj ¿cómo sería la cosa de pura especulación corrupción y demás que un par de condejales dijeron estoy hablando ayuntamiento de la dictadura del primo de Rivera oye yo creo que esa torre hombre 25.000 pesetas no hace muy barato esa torre creo que a lo mejor luego llegaron a los 30.000 esa torre debería haberse vendido por 125.000 no la compró ese señor por 25.000 y aprovechando que hay un bascula hacia la derecha la corporación municipal republicana una vez que está a la derecha también había girado hacia la derecha el gobierno nacional ya estaba el RU gobernando pues nos vamos a encontrar que esa torre del reloj va a ser derribada y van a poner un poco no que tampoco fuera una super maravilla ¿no? pero realmente se derribó en 1934 y es curioso y es de justicia decir que hubo dos personas de ideología conservadora ideología conservadora uno Jiménez de Castro que levantó la voz y escribió cosas contra el derribo de la torre del reloj y luego también otro señor José Jiménez Risco licenciado en historia profesor del instituto que luego también fue asesinado por los milicianos republicanos incontrolados fue asesinado por ellos también es de justicia comentarlo estas dos personas conservadoras levantaron digamos la voz en contra de ese derribo pero bueno insisto no deberíamos ponerlo en el debe de la república porque en este caso es viejos digamos recuerdos del tiempo en ese aspecto pasado más datos de cómo la república beneficia al patrimonio talaverano pues viene el director general de bellas artes el 11 de julio de 1936 y concede un dinero para consolidar y mejorar esas murallas pero estoy hablando del 11 de julio de 1936 ya sabemos lo que pasó un año después qué más podríamos decir en cuestión de patrimonio de mejora de la ciudad bueno no se puede decir mucho más pero sí que por primera vez hasta la vera tenía muchas casas abusadas las murallas había chabolismo la primera vez que se piensa en unas viviendas de carácter social es en este momento en el 31 y luego se empieza a acelerar las cosas a partir de marzo de 1936 tras la victoria del frente popular qué ocurre entonces que una cooperativa de nombre Pablo Iglesias vincular evidentemente a la UGT solicita dinero al ayuntamiento para que bueno poder edificar viviendas sociales porque la vivienda siempre ha sido también un problema que afectaba de una manera gravísima a las clases humildes las clases populares clases manuales que eran la gran mayoría de la población talaverana se concedieron seis mil metros cuadrados pero también se conceden en marzo de 1936 y como tantas cosas vamos a ir viéndolas que quedaron totalmente en el cajón de los olvidos quedaron paralizadas por culpa del golpe de Estado y hay una cuestión para mí también esencial quizás sea la más importante la que a la que aludía anteriormente que es la que va posibilitar que mucha gente incluso a lo mejor entre la que yo me encuentro que yo no soy de talavera pero que llegamos aquí en un momento determinado ha traído quizás la capacidad de atracción que en ese momento tenía una ciudad como esta talavera bien lo sabemos básicamente dominaba la economía de secano la economía de secano es terrible terrible porque realmente ese 50% de la población de los varones si metemos las mujeres el 96% de las mujeres censadas en 1932 aparecen como sus labores pero buena parte de ellas cuando la situación lo permitía y su concurso era necesario en las las siegas o las labores agrícolas las mujeres también trabajaban como jornalera bien pues quiero decir con esto que la inmensa mayoría eran trabajadores sin especializar aquí en Talavera es secano es terrible porque en el mejor de los casos trabajaban de 180 a 250 días al año días no trabajados días no cobrados por eso hacía esa anunción ese cierto paralismo con lo que son las situaciones actuales del tercer mundo y creo que Aurelio cuando llegó a Talavera todavía vio por lo menos algo le contaban que mucha de la gente iba a la plaza del reloj y allí a mano alzada tú 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 en alguna película quizás de Marlombrando no me acuerdo cómo se llama también se les va contratando a la gente realmente tú 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 a quién se elegía evidentemente cuando eliges así eliges a los más dóciles luego comentaremos algo referente a ellos ¿qué ocurre en esa situación? la corporación municipal rápidamente ve que hay que cambiar un poco el rumbo de la economía talaverada ¿qué hace? se forma una comisión que van más de creo que eran 10 u 11 concejales se dirigen a Madrid van a hablar allí con la bueno el gobierno provisional entonces de la no el gobierno en ese momento ya era algo más sólido las fechas ahora yo creo que es octubre noviembre cuando se cuando toma quizás hazaña posesión del asunto creo que es octubre van allí a Madrid van a ver a Álvaro de Albornoz Álvaro de Albornoz era el partido en el radical socialista no les hace ningún edero caso van a tener la suerte de que hazaña entonces ministro de guerra está allí hazaña había sido dos veces candidato en el 18 en el 23 por el distrito de Talavera Puente Puente Ranzodispo y entonces teníamos buenos amigos aquí tenía Julio Fernández aquí tenía sobre todo Manuel González Cogoyudo Valdés Casas también le conocía que inicialmente fue de otro partido y tenía también Néstor Díaz que no solo lo conocía sino que era de la comisión del Consejo Nacional que es el ejecutivo ahora podríamos decir del partido Acción Republicana entonces en ese momento llega allí y según parece hazaña en una parte les hizo caso les atendió y eso va a ser esencial no para que el amigo Saberlo haya tenido la deferencia con nosotros haber tenido aquí la asociación Manuel Hazaña pero que en verdad se merece estar en una ciudad como esta por lo que voy a decir a continuación Hazaña y sobre todo Indalicio Prieto no como ministro de Hacienda sino como ministro de Obras Públicas ministro socialista se van a hacer una composición del lugar que es muy lógica la ese cano los jornaleros provocan mucha crisis social mucha conflictividad social por la sencilla razón que lo estamos viendo también ahora una sociedad en la que vaya a ver como se estamos creando como se está originando mucha desigualdad mucha gente expulsada del sistema evidentemente va a ser conflictiva bien pues Indalicio Prieto ministro socialista una de las cosas que ve es que como forma para disminuir esa conflictividad social y para atacar de manera rotunda el paro es convertir las vegas las tierras que están entonces en secano convertirlas en regadío recursos hídricos no faltaban los recursos hídricos que están ahí por los siglos de los siglos a mes y ellos lo van a ver es decir que es una cuestión que dicen bueno vamos a intentar poner todas esas tierras que hay en Talavera las vamos a poner y todas las comarcas vamos a hacerlas de regadío no era fácil porque había una ley que se había sacado la ley de obra de puesta en regadío pero no era para aplicar en la zona de Talavera pero al final se termina aplicando y sobre todo por ese empeño que Indalicio Prieto va a tener no solo esto sino también el pantano de Castellblanco que era una manera también de combatir ese paro y de como digo insisto acabar o por lo menos disminuir en buena medida esa conflictividad social gracias a este compromiso se va a ir consiguiendo algo que podría haberlo pensado otro pero fue la república la que va a asentar esas bases para establecerse regadío fue fácil evidentemente no había propietarios aquí propietarios rústicos talaverados que no les interesaba para nada poner el regadío hacer regables sus tierras por una sencilla razón a más mano de obra si sigue mantiendo secando tú vas a contratar tienes infinidad de mano de obra los solarios evidentemente van a ser muy bajos por tanto no les convenía no les interesaba establecer el regadío y luego también hay 28 pueblos que se van a oponer a que el regadío que se detrayese en aguas en principio se pensó el barrago la cortiña pero al final con buen criterio se accedió a coger las aguas de la noche y Nalegio Prieto dijo que no había problema que eso se iba a conseguir se pone o se iba a poner la primera piedra el 15 de febrero de 1933 no vinieron las autoridades hubo aquí un revuelo en talavera pero poco a poco se van a ir sacando los tramos se van a ir sacando a concurso y 1935 vamos a ver que ya hay por lo menos construidos 5 kilómetros de canales de riego ¿por qué digo 5? por una sencilla razón porque en el Rumbos dan cuenta de que hay una carrera de piragüistas y hacen 5 kilómetros por los canales por lo tanto no sé que hicieran 2 y medio para allá y 2 y medio para acá lo lógico es que ya por lo menos en ese momento se hubiesen construido 5 kilómetros de canales y había 500 trabajadores 500 trabajadores que habían salido del paro gracias a eso digo que los republicanos hicieron pusieron en marcha los canales y los pobres republicanos como presos políticos como esclavos del franquismo de estos que a uno ahora quieren desempolvar y nos están vendiendo como bueno lo que nos están diciendo los republicanos como trabajadores esclavos en la colonia penitenciaria y militarizada que había aquí en Santa Colonia van a terminar esos canales de no haber sido por eso el salto cualitativo que esta ciudad en la que vivimos pega en los años finales de los 50 y primeros de los 60 no habría sido posible a eso me refería cuando digo que económicamente la república es la que hace que Talavera crezca se desarrolle económicamente y por eso y bueno evidentemente iba a decir una cosa esperemos que las próximas la próxima alcaldesa digo alcaldesa porque hay tres mujeres que se presentan a las elecciones como tal ¿no? cuatro candidaturas además bueno espero y deseo que Indalecio Prieto Indalecio Prieto que no tiene una calle reconocida en Talavera se le otorgue su nombre a una calle y a una calle importante no una calle que creo que Manuel Azaña tiene aquí una calle pero que es un bloque en realidad eso me parece pergontoso cuando esta ciudad le dé muchísimo a estas dos personas Azaña y a Indalecio Prieto que no lo olvide si alguien de aquí tiene luego ciertas responsabilidades en el futuro gobierno municipal insisto sin la república esto no había sido posible porque se lo ocurrió la república pero yo insisto en esta cuestión los recursos hídricos estaban ahí no los trajo la república simplemente supo aprovechar esa cuestión ese regeneracionismo que esta gente tenía y otra cuestión un poco más rápido también van a potenciar lo que es la ganadería una cosa sabéis que Talavera tenía unos mercados quincenales importantes lo que quizá no sepan ustedes es que fue un republicano quien apostó por esos mercados quincenales continuando luego quijando es un periodo muy curioso también fue republicano de 1886 y 1891 un cantón republicano que hay aquí en Talavera curioso él fue el que propuso que Talavera hiciese mercados quincenales quincenales evidentemente como era republicano y lo presentó el gobernador civil no se lo autorizó digo esto también porque en 1931 va a haber una una apuesta por hacer que los mercados quincenales pasasen a ser semanales hubo una votación un ayuntamiento republicano o democrático como era republicano se votó y al final se optó por dejar los unos y los quince de cada mes pero una cosa que como buenos representantes ese ayuntamiento republicano su mayoría de las clases trabajadoras se aportó por un tema y es que cuando cayese el uno o el quince en domingo se pasase al lunes siguiente lo planteó la casa del pueblo y la corporación municipal optó por ello lo aprobó esto es hasta en 1936 evidentemente cuando entran las tropas los legionarios los moros en Talavera esto lo vuelven a a quitar pero eso sí tuvieron que rebobinar porque en 1945 se dieron cuenta que lo que habían aprobado los la corporación municipal de por lo menos promover el descanso dominical porque al séptimo descansó aquí era muy muy de darse golpe en el pecho a nivel religioso pero luego si tenían que hacer trabajar a sus empleados precisamente el domingo eso ya nos importaba demasiado bien pues fue una apuesta como otra apuesta también importante que hicieron los republicanos fue potenciar y participaron en muchísimas comisiones del ferrocarril Villanueva de la Sedena hacia Madrid de hecho llegaba Talavera y de Talavera empolgaba con eso fue una apuesta porque sabían perfectamente que Talavera si es algo es una ciudad que se dedicaba sobre todo a la distribución de bienes y servicios por toda su comarca eso es lo que permite que Talavera sea algo como tal no es el comercio y para apostar por esto y en este sentido todavía tenemos un cándica que es cuando venimos de Madrid cuando vamos hacia Madrid tenemos que atravesar el puente de la Deberche pues eso en marzo de 1936 la corporación municipal consiguió que ese puente se iba a mejorar se iba a ampliar pasó lo que pasó y como fue otro igual que antes decían lo de las viviendas igual que decía de la rehabilitación de las de las murallas quedó ahí un poco en el olvido y otra cuestión que es básica básica es la apuesta que hizo la República por la sanidad y la higiene de esta ciudad ya puedo hablar de ella porque me parece que ha llegado aquí el amigo Atenza lo estaba esperando ya que ha llegado ya lo comento porque sobre todo Juan tiene estudiado todo lo que es la sanidad de Talavera en el año 1970 en 1900 1975 bien es clave un centro de higiene rural que se pone en marcha en Talavera en 1933 y que va a durar creo que hasta 1975 vamos a ver la inmensa mayoría de la población humilde a la que me estoy refiriendo continuamente no tenía acceso a la sanidad porque las corporaciones anteriores no se habían preocupado de eso porque evidentemente no necesitaban los votos de esa gente una sociedad absolutamente caciquí corrupta no necesitaba que nadie votase ya los votos aparecían y sabían cuántos se iban a tener antes de las elecciones por lo tanto la República sí que cree en la democracia y sí que cree en el poder de los votos como tal entonces se pone en marcha este centro secundario de higiene rural en Talavera con una vocación evidentemente comarcal evidentemente comarcal porque el área de influencia que pretendía o que tenía que atender este centro secundario de higiene rural era los distritos de Talavera y de Fuente que más o menos estamos hablando de una población de 100.000 100.000 habitantes más o menos ¿no? a los que se va a atender sobre todo oftalmología odontología se potencia realmente lo que era la salud de las madres la gota de leche y sobre todo hay una cuestión que es la higiene escolar a los escolares a los que antes no se les atendía para nada nos vamos a encontrar que como una forma también de hacer que los niños fuesen todos los días a las escuelas y evitar el asentismo escolar atenderlos ¿no? y realmente se hace porque en el primer año de funcionamiento del centro secundario de higiene rural van a pasar casi 1.000 escolares casi todas las escuelas públicas porque también se fomenta y ahora lo comentaré se fomenta desde luego la enseñanza la enseñanza pública si por algo se caracteriza la república va a ser por el apoyo evidentemente a las mujeres y por la educación ahora será el siguiente apartado ¿no? bien pues esta es otra cuestión básica que no se conoce realmente y que la república sí que potenció como tal ¿no? estamos hablando de cosas iba a decir bastante serias y además hay un compromiso también importantísimo por parte de facultativos por parte de médicos en esta mejora de la sanidad y de la higiene de la población que luego les va a pasar factura que luego les va a pasar factura porque es verdad que sabemos que un sector que fue terriblemente represaliado por el franquismo fueron los maestros pero no sabemos y esto sí que lo sabe perfectamente Juan Atenta es que los médicos fueron muy represaliados médicos de aquí de Talavera por apostar por unas clases sociales a las que se supone que ellos no pertenecían se supone que los médicos pertenecían a clases medias hacia arriba quien les mandaba atender a la gente de abajo hubo unos cuantos médicos más que maestros que fueron fusilados simplemente por esa apuesta otros no fueron fusilados como era Andrés Enche que era del partido socialista una persona muy interesante porque se fue y otro también que conocemos una persona muy interesante militante y amigo personal de Azaña Manuel González Cogulludo porque también terminó en el exilio si no esto los pillan y evidentemente se los cargan por ese compromiso que habían tenido con este realmente este centro secundario de higiene infantil es muy interesante toda esta cuestión quiero decir que cuando hablamos muchas veces de la república podemos pensar que estamos exagerando estoy bajando al terreno de lo práctico en lo que hicieron y el tema de la educación el tema de la educación decía Rodolfo Llopis socialista director general de enseñanza primaria dice no hay revolución política sin revolución educativa para mi la enseñanza la educación es clave yo comento muchas veces una frase de Confucio que me quedo solo en una parte Confucio pensador chino que decía aquello de la naturaleza nos hace iguales la educación nos hace desiguales a mi me pareció maravillosa porque pensé que este hombre lo comento muchas veces básicamente a mis alumnas creía que era el primero que me había encontrado que no era machista no era terriblemente machista pero es verdad que la educación siempre ha estado o ha sido monopolio de los hombres por tanto se ha ido escondiendo a las mujeres es decir en inteligencia somos iguales pero evidentemente a nivel cultural las mujeres han padecido esa mayor iba a decir analfabetismo como tal también aquí en Talavera ahora mismo no recuerdo y no soy capaz de encontrarlo el porcentaje de alfabetas mayores de 23 años que había en Talavera yo creo que era casi el 55% pero lo dudo como tal la enseñanza pública que decir eso lo sabemos la enseñanza pública está totalmente siempre abandonada cuando iba a ser una excepción Talavera en aquellos años la enseñanza pública había 13 escuelas públicas había 13 escuelas privadas que aporta realmente la república ya no tanto la corporación como el gobierno de la segunda república que lo que va a pretender realmente es la coeducación el laicismo que ya quisiéramos en los tiempos actuales tener esa clarísima separación iglesia estado apuesta aquí por las misiones pedagógicas hay una mujer que se llama Matilde Moliner y alguien puede decir me suena hermana de María Moliner que está aquí en Talavera en el instituto la única mujer creo que hay todos los hombres esta mujer que apuesta por esas misiones pedagógicas viene de Madrid reproducciones de nuestro museo del Prado ya que la gente no podía ir estas misiones pedagógicas vinieron para acá y se pusieron en las escuelas del Prado en abril de 1933 hay también una apuesta por el ambientalismo hay una apuesta por se crea una colonia escolar en el Pielago un sitio maravilloso sobre todo todavía lo sigue siendo es una apuesta por ese modelo educativo hay una apuesta por hacer bajar la ratio no que bajarse la ratio que realmente las escuelas las escuelas públicas como digo totalmente abandonadas en lugares insalubres faltas de material y con unos maestros pésimamente pagados bien pues se quiere bajar a 50 alumnos por aula es una auténtica barbaridad comparando con lo que había anteriormente como tal se dignifica se dignifica el trabajo del maestro se intenta disminuir el fortísimo asentismo escolar que había con lo que decía anteriormente de la higiene escolar obligar a que todos los alumnos fuesen porque si no no se les atendía médicamente sino también hacer que los padres que querían sobre todo aquellos jornaleros que querían tener una tierrecita en Valdellozos que era de propiedad municipal pues forzosamente tenían que llevar a sus hijos todos los días a la escuela es decir hay una apuesta clarísima por cambiar la la educación en Talavera lo que pasa que ahí hay un choque importante con la religión hay un choque importante con las escuelas privadas y va a ser un poco difícil porque aquí como digo si bajabas a la ratio de unos 50 de 50 alumnos por escuela se necesitaban 40 escuelas y en el mejor de los casos había 26 sin embargo el Ministerio de Instrucción Pública dio 50.000 pesetas para que eso se pudiese hacer lo que ocurre es que cuando se aprueba la ley de confesiones y congregaciones religiosas en 1933 está muy bien mientras estamos en el bien y el progresista mientras Azaña está en el gobierno cuando cambia el tema evidentemente ya se ralentiza cuando no se paraliza todo y otra vez se vuelve a poner en marcha marzo de 1936 ¿por qué marzo? evidentemente tras las elecciones que gana el Frente Popular 16 de febrero como tal bueno es una apuesta clarísima como también por el instituto el instituto se había puesto en marcha en 1929 pero realmente cuando el instituto consigue la categoría que se merecía es en 1935 tras gente viajes de la corporación municipal que va hacia Madrid y va a conseguir esa cuestión hay un tema fundamental y es que por primera vez es una pena pero cuando estudiamos la historia de Talavera como es la historia de España la historia en general no nos aparecen apenas mujeres las mujeres son totalmente desconocidas no pues ahora nos vamos a encontrar también con una mujer que es Adelaida Rivera Rivera que era de izquierda republicana y ahí está ese binobio tan importante que hay que es potenciación de la mujer y al mismo tiempo potenciación de la educación es que si habéis visto si no yo lo recomiendo el documental que ganó en su momento el Goya de las mujeres republicanas bueno ahí está yo creo estará colgado además en la red es una cuestión básica en ese aspecto insisto también en esta mujer Matilde Moliner desconocida hay gente que la ha investigado y es una mujer que es muy valiosa como su hermana como tal yo decía antes que los maestros fueron represaliados menos que los médicos también bastante aquí nos tuvo nuestro amigo Adolfo Lucas Reguilon García alias Severo Evo el de la paz un tipo al que yo le tengo mucha simpatía lo estudié como guerrillero y da para películas hicimos un vídeo pero este da para películas y bueno aquí hubo un maestro que tuvo un maestro aquí hubo un maestro de izquierda republicana Gabriel Fernández Carreño que fue fusilado por los franquistas pero también es de justicia decir como antes decía que los republicanos incontrolados esos milicianos asesinaron a Juventino Nieto Blanco es de justicia y también a José Jiménez Rico profesor de historia en el instituto de ideas conservadoras y que fue asesinado por los milicianos republicanos si queremos hacer historia la historia no está en contar solo la parte que nos interesa la historia es ser objetivo y decir lo que ocurrió evidentemente con el deseo que cosas no se repitan y en esta época la época de la república es una época también bollante en cuestión cultural tenemos ahí una revista que era la revista Rumbo donde bueno publicó un poema Miguel Hernández y es una época también donde tenemos a Julio Fernández Sanguino tenemos al Néstor López Parra ilustre poeta que aquí el amigo Pedro conoce perfectamente y también salió una publicación sobre él también García Verdugo un hombre de derechas un hombre también bastante interesante que Víctor González Gil que quizás un poco desconocido era un hombre vivencialista quizás merecía la pena que alguien se preocupase un poquito más de él Enrique Quinectal bueno es una época de gente sobre todo clase media que han tenido la oportunidad de estudiar en Madrid y eso se nota hay una impronta cultural en esta ciudad en la que vivimos y la república realmente lo que hace es potenciarlo no es casualidad que cuando se descubren los restos de Fernando de Rojas ¿saben ustedes cuándo es? 1936 no recuerdo lo mismo en abril en abril de 1936 cuando se descubren los restos de Fernando de Rojas nadie se preocupaba de ese aspecto cuando viene salió un blanco y negro bien pues llevaba allí enterrado desde 1543 como tal bien pues eso es un tema que realmente la república sirve mucho para que haya una mayor actividad como tal y en cuestión de movimiento obrero bueno en cuestión de movimiento obrero es esencial es esencial ahí la república realmente lo que hace es potenciar una clase social que estaba totalmente desamparada yo antes decía que como mucho trabajaba esos jornaleros trabajaban como mucho de 180 a 250 días al año y el día que trabajaban no comían absolutamente nada en esos momentos es verdad que a lo mejor hay bastante maximalismo yo sí que lo creo porque la idea de progreso lo que hace es favorecer los movimientos sociales y en este momento la república es la esperanza es la ilusión es creer que se pueden conseguir muchas cosas y eso que pasa que alienta ese sindicalismo yo pensaba que si hablábamos de unos 16.000 habitantes que había en Talavera la casa del pueblo tenía 2.600 afiliados no creo no creo por desgracia que UGT y comisiones en los tiempos actuales tenga 2.600 afiliados con una población que ahora seremos unos 85.000 personas aquí en Talavera quiero decir con esto y además Talavera era un poco iba con retraso con respecto por ejemplo a Toledo que tenía bastante más el doble prácticamente pero bueno nunca en esta misma época con tanta afiliación y con tanto movimiento obrero es verdad que se va a beneficiar bastante estas clases trabajadoras sobre todo los que estaban más afiliados a la UGT la CDC aquí tiene muy pocos muy pocos afiliados como muchos en el año 32 encuentros que son 60 posiblemente serían algunos algunos más como tal pero la ley de términos municipales va a permitir que los trabajadores de Talavera tuviesen privilegios privilegios bueno sería sí se puede utilizar a lo mejor esta palabra de cara a la contratación se cierra digamos el espacio para ellos esto a lo mejor puede chirriar como tal pero en aquellos momentos que yo antes aludía que se levanta la mano va el trabajador el empresario y le dice tú tú y tú y tú es importante que hubiese y la república en este sentido apuesta por ello unas agencias de colocación una bolsa de trabajo se llamaba así creo que se iban apuntándose los trabajadores por orden y de una manera rotatoria para que nadie tuviese privilegio para que todo el mundo tuviese que ser contratado como tal eso a lo mejor ahora alguien puede decir que bueno que en aquel momento a los empresarios no le interesó y demás hay apuestas por ejemplo el laboreo forjoso las ocho horas de trabajo en el campo las establece la segunda república las establece Largo Caballero como ministro de trabajo la ley de accidentes en el mundo rural también lo establece en estos momentos los decretos que luego serán leyes de Largo Caballero los salarios los salarios se suden así de la ley Gracias. 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 Gracias.